García Castellón investiga si Tsunami tenía como objetivo, ojo, actuar al paso de la comitiva del rey en Barcelona. Por favor, presten atención porque nos va a la di. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sostiene que Tsunami Democratic podría haber tenido en mente a actuar al paso de la comitiva del rey Felipe VI a Barcelona, que habría sido uno de los objetivos de la plataforma independentista en el verano de 2020. Así se desprende de un auto de este mismo viernes, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 pide a la Guardia Civil que investigue si un agente de los Mossos de Escuadra podría haber facilitado información a Tsunami sobre el despliegue de seguridad estándar realizado en los desplazamientos del monarca. El magistrado explica que uno de los investigados, el empresario Josep Cambayó, se habría mensajeado a través de la aplicación Wire con un usuario que, según el juez, podría pertenecer a algún cuerpo policial, existiendo sospechas que podría ser del cuerpo de los Mossos de Escuadra. El magistrado llega a esa conclusión por el uso de expresiones como Guardia R, que, según afirma, con toda probabilidad haría alusión a la Guardia Real. Pues buscamos impresiones inmediatamente sobre esta noticia de hoy, William, Manuel, José Ignacio. William, toma la palabra. Yo creo que poco a poco cada noticia nos presenta un nuevo escándalo, pero que es verosímil, ¿no? Es verosímil. Nosotros todos fuimos testigos durante mucho tiempo lo que pasó en Cataluña, ¿no? De lo que pasó en Cataluña. Y no tenemos por qué dudar. Yo creo que el juez García Castellón está centrándose en una investigación, llegando a los detalles más exhaustivos, que permiten evidenciar que es terrorismo y que el terrorismo no tiene otras calificaciones. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo, ¿no? El terrorismo tiene un objetivo básico, un mínimo común denominador de aterrorizar una sociedad. Y dentro de ese espectro, bueno, pues alcanzas, llegas a alcanzar incluso a la posibilidad de atentar. Un atentado contra la Casa Real. Contra el régimen. José Ignacio Ruiz. Sí. Bueno, yo creo que nos estamos acostumbrando a que están ocurriendo cosas y noticias todos los días y las vamos medio encajando, porque parece que nos hemos acostumbrado a que estamos dentro de un proceso de demolición del Estado y como que lo asumimos, sabemos que estamos, a cualquiera que le pregunte se sabe, que se está desmontando pues el Estado de derecho, ¿no? El Estado social y de derecho. Claro, cuando nos remontamos a momentos anteriores y se habla de lo que fue lo del tsunami democrático, que se decía, claro, aquello era un proceso revolucionario. Es que estábamos en un proceso de revolución y en un proceso de revolución cabe todo y vale todo. Como de hecho ocurrió y parece ahora, con lo que se demuestra, que incluso se pretendía atentar contra el rey. Que no era una cosa más. Es decir, atentaban contra el corazón fundamentalmente y la representación máxima institucional de lo que era la nación. La nación política. La nación política, efectivamente. Víctor. Sí, yo creo que nuestro catedrático está muy bien traído, lo que dice, porque es un proceso largo. Es un proceso que además no hace números y es que esto empezó hace 20 años ya. Es que estamos hablando del 2004, con la llegada del señor Zapatero al gobierno en circunstancias absolutamente extraordinarias. Y la degradación democrática es como el dilema de la rana hervida, ¿no? Nos han ido subiendo la temperatura un grado cada mes, podríamos decir, y estamos hirviendo ahora. Y nos hemos ido acostumbrando y a cada barbaridad hemos dicho, no puede ser más. Pues sí podía ser más. Qué buen ejemplo has puesto el de la rana. La rana acaba muriendo. Y en este caso yo me sorprende de que los españoles sigamos vivos y que nos sigamos considerando una democracia cuando llevamos 20 años de subidas de temperatura. Es que recuerdo que cada mes hemos tenido una de estas de, no, no es posible mayor degradación. Bueno, pues señores y señores, es posible y el mes que viene será posible un grado más y al final del año diremos, madre mía, que incluso parecía bueno como empezamos el 24. Lo susceptible de empeorar, empeorará especialmente si está en manos de este gobierno. Manuel, ¿qué opinión te merece esta noticia? El juez habla de actuar. Que los CDR iban a actuar cuando el rey pasaba por allí. Parece que eran los coros y danzas de la Generalitat que iban a hacer una especie de exhibición de Sardana. No, no, iban a atentar. O sea, ¿por qué no decimos las palabras reales? Estamos hablando de temas muy graves. Hemos visto cómo se atacaba, se incendiaban coches, se incendiaban contenedores de basura, se atentaba contra la policía. La vuelta ciclista le quisieron echar aceite para que se hubiesen matado todos los ciclistas allí al pasar. O sea, no estamos hablando de actuaciones, podríamos decir, benéficas o pacíficas. Estamos hablando de temas muy graves y eso es terrorismo, clarísimamente.